Y otra de las actividades que también vuelve a funcionar son los casinos, pero atención porque hay restricciones. Una tiene que ver con las personas que pueden ingresar. La prohibición del ingreso para personas de más de 65 años fue lo que dijo el gobernador de la provincia en el momento que anunciaba las novedades previo a la publicación del decreto. Pero para más detalles vamos a hablar con Ida López, es presidenta del Instituto de Juegos y Casinos. ¿Cómo le va? Hola Daniela, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Ida. Bueno, cuéntenos, ¿a partir de cuándo abren las salas de juego y cuántos son los que van a estar habilitados a partir de esta nueva reglamentación? Bien, a partir de este sábado 14 a las 10 horas abren todas las salas de juego y casinos de la provincia de Mendoza, todos los casinos públicos y privados de la provincia de Mendoza, aplicando un estricto protocolo sanitario, lo cual incluye entre las medidas más importantes la limitación de la ocupación. Esto va a ser un 30% del parque de máquinas, con un máximo de 120 personas en las salas de casinos más grandes de la provincia. El resto, de acuerdo al parque de máquinas, por ejemplo, van a poder ser 68 personas si el 30% de su parque de máquinas es ese, en otros 40, y los máximos, como decía, son 120 personas en las salas de casinos más grandes de la provincia. Cuando habitualmente, ¿cuánta gente había como máximo? ¿Cuánta gente entraba, por ejemplo, en una sala de grandes dimensiones? Y las salas más grandes permiten hasta 800 o 1.000 personas. Y en el caso que usted dice el parque de máquinas, ¿esto qué implica? Que, por ejemplo, ¿se va a poder jugar máquina por medio? ¿De qué manera se establece eso de manera práctica? Sí. Sí, en realidad se va a poder jugar máquina por medio porque esto hace que esté la distancia social necesaria. Entonces, se va a inhabilitar una máquina al medio, se saca su butaca y se pone en la inhabilitación. Y además se van a respetar esta distancia social de dos metros en cada una de las colas que puedan llegar a hacerse, tanto para el ingreso como para ir a la caja. Y lo que es lo del parque de máquinas es... Perdón, como en un ejemplo práctico para que lo entiendan, en los casinos más grandes el parque de máquinas puede ser un 30%, unas 230 o 213 máquinas, lo cual implica que podrían entrar 213 personas. Pero como tenemos esta limitación de las 120, en esos casos va a quedar solo con 120 personas. ¿Y las personas van a concurrir directamente o van a tener que, por ejemplo, sacar turnos, se me ocurre, digo, para que no vayan todas juntas a la misma hora y de allí tengan que volver e intentar ingresar después? ¿Va a haber un turno máximo para que las personas no permanezcan demasiado tiempo adentro? Lo que prevé el protocolo específicamente es que las personas pueden estar adentro mientras estén jugando, sentadas en una máquina. No pueden haber personas circulando, no va a haber cortesías, porque entonces pretendemos que estén el tapabocas puesto todo el tiempo, y no pueden ir acompañadas las personas, cada persona entra individualmente. Ida, ¿qué pasa con el aire acondicionado? Fundamental en los locales cerrados, más ahora en verano, tenemos en cuenta que está desaconsejado. ¿Cuál es la reglamentación que abarca, digamos, a los casinos, a las salas de juego en cuanto a la ventilación? En realidad, en cuanto a todo lo que tiene que ver con ventilación y limpieza de la sala, el protocolo es muy estricto. Por ejemplo, en cuanto a las máquinas, cada vez que se levanta un cliente de jugar, se va a limpiar toda la máquina y también cada una hora se va a hacer una limpieza profunda y además la ventilación de las salas, teniendo en cuenta la necesidad de que estén ventilados los ambientes. ¿Pero aire acondicionado se va a poder prender? Sí, pero tiene un sistema especial de control específicamente previsto para estas circunstancias de COVID, que es lo que hemos venido viendo de acuerdo a la información que hay de las personas que saben al respecto. Claro, que no va a estar recirculando el aire, que es lo que dicen que está desaconsejado, ¿no? Claro. Sí, los técnicos en higiene y seguridad del instituto han estado en el protocolo viendo cada una de estas cuestiones. Perfecto. Y por último, bueno, mayores de 65 no van a poder ingresar. ¿Normalmente era, digamos, un target de clientes muy importante los mayores de 65? En realidad los mayores de 65 lo que tienen es una recomendación de no ingresar. O sea, no es una prohibición, sino una recomendación de que no ingresen teniendo en cuenta que son el grupo de riesgo y que el gobierno siempre ha estado pendiente de ellos y lo que se quiere es cuidarlos. Pero como siempre, en las actividades lo que se trata es apelar a la responsabilidad individual y que entonces estas personas entiendan los riesgos que corren y nosotros trataremos de cuidarlos de todas las maneras posibles. Es una recomendación, tanto en hipódromo como en casino, en los protocolos de ambos. Por último, durante todo, ¿cuántos meses ya llevan no recaudando? Sabemos que parte de lo que se recauda va a parar a programas especiales. Sí, así es. Y bueno, en realidad nosotros en casinos estábamos cerrados desde el día 15 de marzo, porque las primeras normativas de la pandemia incluyeron el cierre de las salas de casinos. Así que volvemos a reabrir ahora después de todos estos meses. ¿Y cuánto calculan que no se recaudó en relación a otros años? No, bueno, es que hemos tenido una recaudación de salas a cero a comparación de lo que teníamos otros años. Digamos, solo se ha recaudado la parte de loterías desde el Instituto de Juegos y Casinos porque en mayo abrimos la actividad de las loterías. Entonces, los ingresos han sido solo de loterías. Claro, esperan, digamos, que esto dé una posibilidad para que ingrese dinero a las arcas de la provincia y de allí a los programas que se financian con lo de Juegos y Casinos, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que esperamos es poder recaudar para poder pasarlo a los programas especiales de salud y al Ministerio de Salud en general, sobre todo teniendo en cuenta esta situación epidemiológica en la que estamos, por supuesto, tan importante que es los recursos para la salud hoy en día. Ida López, muchísimas gracias. 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 Gracias.